Ayúdame y lloremos juntos, Padre. Gracias te damos por esta oportunidad de estar una vez más congregados en tu casa, Señor. Donde hay dos o tres reunidos en tu nombre, dice tu palabra que tú estás ahí. Y hoy día somos muchos los que estamos conectados a través de las redes sociales, a través de Radio Corporación. Y te damos eternas gracias por esta oportunidad de poder traer una palabra, una palabra que nos edifique, una palabra que nos exhorte. Y una palabra que también nos consuele en medio de este tiempo que estamos viviendo. Padre, háblanos. Necesitamos escuchar de ti. Necesitamos recibir de ti para poder alentarnos, para poder animarnos a cruzar este año, Señor. Señor, este año 2021. De tantas oportunidades, pero también de poder prepararnos, Señor, para poder estar contigo, ver tu gloria cada día. Úsame a mí, Señor, con humildad. Yo te lo pido que me ayudes, Señor, a poder interpretar y transmitir lo que tú has puesto en mi corazón. Prepara a mis hermanos, hermanas, para poder recibir esta semilla que pueda ser plantada, que pueda germinar, florecer y crecer en cada una de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero que compartamos la palabra en esta tarde. Quiero que vayamos al libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 2. Y vamos a leer entre el verso 1 y el verso 12. Yo quiero leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra Marcos 2, versículo de 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Esto es muy importante. Jesús siempre está trayendo una palabra y les predicaba la palabra. Entonces vienen ahora a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, otra cosa importante, al ver Jesús, la fe de ellos. No la del paralítico, sino la de los cuatro amigos que lo trajeron. Al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si son Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, Dios dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Bendita palabra del Señor. Yo doy gloria a Dios por su palabra. Esta palabra a mí me fascina. Esta palabra yo la he leído, para no exagerar, cientos de veces. Es una palabra que me edifica. Es una palabra que habla del amor de Dios. Es una palabra que habla de lo imposible. Para uno, para Jesucristo, para Dios, no es imposible. Es una palabra que habla de fe. Es una palabra que habla de amistad. Es una palabra que habla de la potestad de Dios sobre toda la tierra. Así que yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y ayúdanos a entender, a poder tomar la porción que nos permita en esta tarde edificarnos, es decir, crecer en fe, que nos permita exhortarnos, es decir, animarnos a hacer cosas en tu nombre y a consolarnos donde hay tanta necesidad. Esta palabra es una maravillosa historia del amor de Dios. El amor de Dios que hizo que Jesucristo muriera por tus pecados y mis pecados, dice Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es una hermosa historia del amor de Dios, que tiene dos lados, así como la moneda tiene dos lados. Por una parte hay un paralítico que está detenido. Un paralítico de la Biblia no dice si él nació así o si es que él sufrió un accidente o algo le pasó durante su vida. Yo siempre he tendido a pensar de que a él algo le pasó. Siempre me llama la atención que cuatro amigos lo traen, que lo conocían. En esa época nacer con una condición física que te paralice era hasta ser marginado la sociedad. Pero él, hay cuatro hombres que lo traen, hay cuatro amigos que lo traen. Por eso yo, aunque puedo estar equivocado, yo siento en mi corazón que él algo le pasó. Él tuvo un accidente, algo le pasó, tuvo una enfermedad y quedó en esa condición postrado. Pero este paralítico no tiene esperanza, este paralítico no habla, este paralítico no pide que su vida sea restaurada. Su causa, él no habla sobre su causa, él no expone su causa. Es distinto, hay otro pasaje del paralítico, de la fuente de Betesda, donde sí él habla, donde sí le dice a Jesús, cuando Jesús le pregunta si quiere ser sano, y él dice sí, pero no hay quien me lleve a la fuente. Pero este paralítico no reclama, está callado, está paralizado, está sin esperanza. Y eso es lo primero que te quiero decir, que para todos los que hoy día no tienen esperanza, yo sé que hoy día nos escuchan mucho, y muchos hoy día están conectados en esta transmisión, y tú tal vez hoy día estás sin esperanza. A lo mejor tienes a Jesucristo en tu corazón, pero la vida te ha golpeado tan fuerte, o esta circunstancia de todo este año 2020, e incluso este año 2021 que está iniciando, te tiene paralizado, tal vez no físicamente, pero sí emocionalmente. A ti te hablo, y te digo en esta tarde, que sí hay esperanza, que se llama Jesucristo. Y tal vez lo más extraordinario ocurre, porque a él lo llevan este paralítico. Como digo, él no está hablando, él no tiene esperanza, pero escucha a Jesucristo. Escucha a Jesús. Y cuando escucha a Jesús, algo pasa en su corazón. Algo se activa en su corazón. Jesucristo cuando habla, cuando te habla a ti y me habla a mí, algo pasa en nuestro interior. Hay un milagro. Nuestro corazón se pone sensible. El profeta Ezequiel decía, cuando profetizaba sobre la venida del Mesías, decía que va a venir agua pura, agua limpia, que va a limpiar nuestro corazón, y va a cambiar nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Eso es lo que hace Jesucristo. Jesucristo es agua limpia, es agua pura que nos cambia, que nos refresca, que hace que nuestro corazón empiece a latir nuevamente. Hace un milagro. Y eso hace que nosotros seamos restaurados. Por eso que Jesucristo, cuando Él habla, algo le pasa a ese hombre, algo le pasa a ese paralítico. Jesucristo en este día nos quiere hablar, Jesucristo nos quiere perdonar, y Jesucristo nos quiere restaurar, nos quiere sanar. Como les digo, yo siento en mi corazón que les hablo a muchos, no a pocos, en este día, en esta tarde, que hoy día están paralizados, que hoy día están detenidos, que a lo mejor estás sin trabajo, perdiste a tu esposo, perdiste a tu esposa, a lo mejor perdiste familiares queridos, a lo mejor no sabes qué hacer. Las circunstancias te tienen tan abrumado que hoy día estás paralizado. Y es a ti a quien te digo en esta hora que este año 2021 hay una oportunidad tremenda, que es de reencontrarse con Jesucristo. A lo mejor tú has sido invitado, a lo mejor estás sentado en la casa, ¿no es cierto?, donde un familiar que te invitó y te dijo, conéctate, mira, vamos a ver una prédica, vamos a conectarnos a la Iglesia Cristo tu única esperanza. Y a lo mejor es primera vez que estás escuchando a un predicador, a un pastor, y te quiero decir que sí hay esperanza. La esperanza nunca se ha perdido porque Jesucristo siempre ha estado. Su palabra dice en Deuteronomio 31.8 en la Nueva Traducción Viviente, no temas ni te desalientes porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará ni te abandonará. Es una promesa. El Señor quiere ir delante de ti. Amén. Hoy día Jesucristo te quiere hablar. Hoy día Jesucristo quiere cambiar tu corazón. Hoy día Jesucristo quiere perdonar tus pecados, quiere abrir el camino a la vida eterna, pero te quiere bendecir aquí en la tierra. Te quiere restaurar. Te quiere sanar. Quiere que vuelvas a caminar. Lo que Jesucristo quiere es que tú vuelvas a creer, que vuelvas a llenarte de esperanza, que puedas enfrentar este 2021 de una manera distinta, creyendo que Él va a estar contigo donde quiera que tú vayas. Te lo declaro en el nombre de Jesús. La decisión depende de ti, porque Jesús ya la tomó. En la cruz la tomó por ti y la tomó por mí. Murió por nuestros pecados, se los llevó consigo, pero resucitó para demostrarnos que Él es el camino, que Él es la verdad y Él es la vida. Amén. Tal vez estás sumido en la depresión por todo lo que te ha pasado en este año y todo lo que estás viendo que te puede pasar o ya te está pasando en este 2021. Por eso, permíteme repetirte, hay esperanza y se llama Jesucristo. Él te quiere tomar, te quiere levantar y te quiere decir, no te he abandonado, quiero ir contigo. Yo te voy a perdonar, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar. Y como decía en Deuteronomio, no te voy a fallar ni te voy a abandonar. Amén. Hace unos días atrás he escuchado a nuestro pastor Fernando y él hablaba de venir a mí todos los que estáis trabajados y cansados, porque yo los haré descansar. Jesucristo nos promete que su yugo es fácil de llevar. Todos los que tenemos necesidades, estando en Jesús, vamos a descansar. Y es una promesa. Y es una promesa que yo te invito a creer en esta hora. Miren, Jesús se está predicando. Siempre, todos los milagros de Jesucristo tienen tres componentes. Y yo te invito a que tú los veas y los busques en el Nuevo Testamento en cada uno de los evangelios de Juan, Lucas, de Marco y de Mateo. Todos los milagros de Jesucristo, todos los milagros de sanidad de Jesucristo tienen tres componentes. Jesús se está hablando. Jesús es el Verbo. Jesús es la Palabra. Jesús se está entregando la Palabra. Y esa Palabra cambia nuestro corazón. Por eso yo soy tan pragmático en decir que cuando Jesús habló, algo le pasó a ese paralítico. Algo pasó en su corazón. Algo fue revelado en su corazón. Jesucristo siempre está predicando. Siempre está entregando una Palabra. Y esa Palabra es la que nos transforma. Esa Palabra es la que cae en nuestro corazón. Esa es la Palabra cuya semilla penetra en nuestro corazón, germina y florece. Todo en un instante. Jesús siempre está entregando una Palabra. Y esa Palabra me transforma. Esa es la Palabra que me permite arrepentirme genuinamente de mis pecados. Darme cuenta que el camino que muchas veces he llevado no ha sido el correcto. Esa Palabra que muchas veces nos llega a través de la exhortación de pastores o de distintos predicadores. Pero hay un momento para ti y hay un momento para mí. En que a través de esa Palabra Jesucristo nos marca y nos cambia nuestro corazón. Eso le pasó al paralítico. Y cuando Jesucristo nos marca y nos cambia nuestro corazón, nosotros nos arrepentimos. Viene el arrepentimiento genuino. No viene el golpe en el pecho de mis pecados. No. Es un arrepentimiento genuino que va desde adentro hacia afuera. Y ese arrepentimiento es lo que produce el perdón de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ese arrepentimiento genuino, te lo repito, es lo que permite el perdón de Dios. Y cuando hay perdón de Dios se producen dos cosas. Camino a vida eterna. Se inscribe tu nombre en el Libro de la Vida para vida eterna. Y se produce el mayor milagro, restauración aquí en la Tierra. Con el perdón, tu vida es restaurada. Pero, pastor, ¿cómo es eso? Tu vida es restaurada. Hay sanidad. Se produce cuando Dios quiere, cuando es parte del plan de Dios, una sanidad física cuando hay enfermedad. Pero lo más importante que se produce es una restauración de tu vida. Lo que pasó, pasó, dice la palabra. Pero sí se empieza a construir una historia nueva cuando nosotros recibimos a Jesucristo. Yo siento la presencia del Señor en esta hora. Y siento que le estoy hablando a aquellos que hoy día están escuchando por primera vez al Señor. Que a lo mejor fuiste invitado a alguien en alguna casa y aquí estás escuchando. O vas en la micro, o vas en tu auto, pero por algún motivo estás sintonizando Radio Corporación. Pero también te estoy hablando a ti, que recibiste al Señor, que tienes al Señor en tu corazón, pero la dieta ha sido tan adversa o este último tiempo ha sido tan complejo para tu vida que te has olvidado de esta promesa y estás sin esperanza. Por eso te digo, el Señor no te ha abandonado. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Amén. Que Dios los bendiga en esta tarde. El paralítico no tiene esperanza. Ya, pastor, ¿usted sigue con eso? Sigo con eso. El paralítico no tiene esperanza. Y es aquí donde aparece el otro lado de la moneda. Es aquí donde aparecen los cuatro amigos que lo toman. Yo me imagino que ellos estaban y dijeron, oye, está Jesús predicando, tenemos que llevar a este. Llevémoslo. Pero si él no quiere, él no habla, él no pide nada, él está ahí, pero llevémoslo. Llevémoslo, porque si es Jesucristo, yo he sabido que Jesús, esto lo estoy yo llevando como una especie de radioteatro, ¿no? Ellos algo tenían. Por eso que Jesús le dice por la fe de ustedes, él sana al paralítico. Le perdona los pecados al paralítico. Entonces, aquí es donde aparece el otro lado de la moneda. Y a lo mejor tú dirías que estás sin esperanza, yo te quiero decir que hay alguien que está orando por ti. Hay alguien que está preocupado por ti. Te quiero, y me quiero incluir, somos muchos los que hoy día oramos cada día a Dios por ti, para que Dios te encuentre, para que te puedas tener ese encuentro con Jesucristo, para que puedas escuchar al Señor, para que cuando se escuches al Señor tu corazón sea limpio, pueda cambiar eso dentro de ti, para que toda la carga que tú traes, todos los pecados que tú traigas sean limpios y tu vida pueda ser restaurada. Es una promesa de Dios. Dios tiene preparado, escúchame bien, Dios tiene preparado un equipo. Hay personas, se reflejan en estos cuatro amigos, hay un equipo que está preocupado por ti. Pero pastor, si yo a mí no me conoce nadie, pero Dios te conoce. Y Dios ha puesto en el corazón de algunos preocuparse por ti. Y estamos orando por ti. Cada día, seis de la mañana nos levantamos a orar, interceder ante el Señor, para que Dios se acuerde de ti, para que Dios te encuentre, para que tú puedas tener ese encuentro. Tal vez hoy día, como decía, tú tienes al Señor en tu corazón, pero esta adversidad a lo mejor te tiene muy frío, te tiene paralizado, inmovilizado. Estamos orando por ti. Estamos orando como congregación y estamos orando como personas, como creyentes, como hermanos, para que Dios pueda tocarte, para que Dios no solo se acuerde de ti, sino que te encuentre y en ese encuentro se produzca la sanidad. Ten esperanza, porque Dios no ha perdido la esperanza en ti. Mira lo que te digo, Dios no ha perdido la esperanza en ti. Eres su hijo, eres su hija amada, en quien él tiene complacencia. Y él está articulando, él tiene un plan y está moviendo personas, está moviendo incluso instituciones de acuerdo a un plan para llegar a ti, para tomar tu lecho y llevarlo ante la presencia del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. Recibe esta promesa, recibe esta palabra del Señor, porque es palabra de Dios y es promesa de Dios. Tú tienes que hacer solo una parte y tu parte, como decimos acá en Chile, es dejarte querer. Lo único que tú tienes que hacer es aceptar. El paralítico no dijo nada. Llegaron los amigos, lo tomaron entre cuatro y lo llevaron. Lo que tú tienes que hacer es eso, dejarte llevar. Dejarte llevar porque te diga, mira, te invito, vamos, conéctate en esta hora, vamos a escuchar una palabra, yo sé que Dios te va a hablar en esta hora. Déjame orar por ti, déjame orar por ti. Acepta, acepta que venga alguien de corazón limpio, alguien que tenga al Señor, alguien que ande buscando hacer el bien. Dice la palabra que no nos cansemos de hacer el bien porque vamos a cosechar si no desmayamos antes. Y me gusta porque después ese versículo agrega y sobre todo a los de la familia de la fe. Entonces, tú tienes que dejarte querer, tienes que dejarte que cuando alguien venga a ti y te diga, déjame orar por ti, te quiero invitar que vayamos a escuchar una palabra del Señor en Radio Corporación o que nos conectemos aquí en el Facebook o en el YouTube en la Iglesia Cristo Túnica Esperanza para escuchar a un pastor hablar una palabra del Señor, tú aceptes. El resto lo va a hacer el Señor. Yo te aseguro por su palabra y por la fe y la convicción de su palabra que el Señor te va a hablar, que el Señor te va a perdonar y el Señor te va a sanar, el Señor te va a restaurar. Así como lo hizo con el paralítico, el Señor te va a poner en movimiento una vez más, el Señor te va a entregar diseños extraordinarios, el Señor, tú tienes que tomar la iniciativa y el Señor te va a mover para cosas maravillosas. Hermano, yo siempre que yo escucho esta palabra no puedo dejar de emocionarme. Como les dije, yo he leído cientos de veces este pasaje bíblico porque me parece tan extraordinario y lo he predicado más de una oportunidad porque me parece que es esencial entender que nosotros no andamos solos, que nosotros necesitamos, nosotros necesitamos de la comunidad, nosotros necesitamos de gente que ya ha ido caminando antes que nosotros. Yo nunca me voy a olvidar y hasta el día de hoy jamás me he olvidado de los dos amigos. que en mi caso fueron dos amigos, no fueron cuatro, fueron dos amigos que me llevaron ante el Señor, dos amigos que me presentaron a Jesucristo, dos amigos que me llevaron y me dijeron escucha lo que el Señor te quiere decir y mi vida cambió, mi vida fue transformada. Tal vez yo no estaba paralizado, no era paralítico físicamente, pero sí te puedo decir delante del Señor que yo tenía ciertas inmovilizaciones, estaba inmovilizado en algunos aspectos de mi vida y de seguro que si hubiera seguido sin el Señor hubiera sido otra historia la que tal vez no podría contar porque no estaría para contarla. Nunca me voy a olvidar de esos dos amigos y hasta el día de hoy oro por ellos y los bendigo por lo que hicieron porque ellos me presentaron al Señor, ellos me trajeron ante el Señor y el Señor habló a mi vida. Nunca me voy a olvidar esa vez. El Señor habló, yo no recuerdo bien lo que predicaba ese pastor, pero sí recuerdo que algo pasó en mi corazón. Sí, algo pasó conmigo. No puedo describir lo que sentí. Hoy día, con los años, me he dado cuenta que fue la intervención del Espíritu Santo en mi vida y nunca me voy a olvidar que cuando él hizo un llamado yo pasé al altar así como muchos porque yo estaba en una iglesia en que ellos eran evangelistas. Entonces, muchos habíamos sido invitados y yo me acuerdo que pasé al frente y hice una declaración de fe aceptando al Señor en mi vida y eso ha sido prácticamente hace 30 años. Si mal no recuerdo, hace un poco más de 29 años, casi 30 años. Este año ya van a ser 30 años en que yo recibí al Señor y mi vida cambió radicalmente. Dios me puso en movimiento y yo he creído y yo he ido viendo la gloria de Dios de gloria en gloria. Dificultades como todo el mundo. Usted no me ve a mí que ando flotando en una nube. Soy humano como todo. A veces me enfermo, a veces tengo hambre, tengo necesidades, tengo que trabajar, tengo preocupaciones, también tengo angustia. Soy una persona normal como todo. pero sí te puedo decir en esta hora de que si tú tienes a Jesucristo, tú te llenas de esperanza cada día para entender que Él está contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Este relato bíblico es realmente extraordinario. Es maravilloso. Donde está Jesucristo, ese lugar está lleno. Donde está Jesús hay multitud. Donde está la palabra de Dios, donde se exhorta la palabra de Dios, hay multitud. Hoy día estamos predicando a través de las redes sociales y usted no sabe la cantidad de seguidores que tenemos en la iglesia y esos seguidores son hermanos y hermanas que creen en la palabra del Señor. Tú que estás ahí viéndonos a través de YouTube, a través de Facebook, a través de las redes sociales, tú estás recibiendo algo maravilloso, estás recibiendo una transferencia de fe. Yo que estoy predicando acá delante del Señor y es el Espíritu Santo el que me permite entregarte a ti una palabra de fe que te haga crecer en fe. Por eso que donde está Jesucristo hay multitud. Por eso en el verso 1 y 2 dice entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y soy yo que estaba en casa. ¡Eh! Está Jesús, viene Jesús. este domingo tres reuniones va a estar Jesús, vamos a conectarnos, vamos a ir. La gran maravillosa noticia de estos tiempos es que a través de las redes sociales no se llenan, tú puedes conectarte y puedes conectarte y podemos tener muchos en la casa y eso es maravilloso. Pero en ese tiempo dice que oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. y les predicaba la palabra. Donde está Jesucristo hay multitud porque donde está Jesucristo hay una palabra de Dios que está fluyendo, que está siendo entregada. Donde está Jesús hay palabra, hay perdón y hay restauración, hay sanidad. Amén. Recibelo en el nombre del Señor. hay un Dios que hoy día te quiere perdonar, hay un Dios que te quiere restaurar. Amén. Hoy les hablo a los que tienen miedo. Tengas o no tengas a Jesucristo en tu corazón. Yo siento en mi espíritu que hay muchos hoy día que se han conectado por primera vez. yo siento en mi corazón que tú has intentado oírte pero algo te ha detenido y yo te pido humildemente que te quedes porque el Señor algo va a hacer contigo en este día. Algo quiere depositar el Señor en tu vida, en tu corazón. Él quiere restaurar tu vida en este día y te quiere invitar a caminar junto a Él en este 2021. Yo sé que tienes miedo. Yo sé que hay hermanos y hermanas en la fe que teniendo a Jesús en el corazón hoy día tienen miedo porque han pasado cosas tremendas. Ha sido un año tremendo el que terminó y este año aparentemente a ojos naturales a lo que vemos en las noticias aparentemente no va a ser un año muy distinto. Si bien está la vacunación pero se están viendo señales que hacen prever un año muy difícil y eso nos inmoviliza eso nos detiene eso nos hace tomar decisiones por eso que a ti te hablo a ti te digo llénate de esperanza porque Jesús quiere hablarte Jesús te quiere abrazar Jesús te quiere llenar te quiere decir hijo hija estoy contigo no te abandonado no te voy a abandonar Jesús te quiere limpiar quiere perdonar tus iniquidades tus pecados y no solo te quiere dar vida eterna sino te quiere restaurar te quiere sanar amén escúchame bien Dios te quiere hacer caminar nuevamente Jesucristo quiere que corras nuevamente que te llenes de ilusión que te llenes de esperanza porque él tiene preparado un año 2021 especial para ti créelo te lo digo delante del señor y te lo digo con convicción de fe hay un año lleno de oportunidades que Dios quiere para ti pero pastor como si yo estoy en la desesperación Dios tiene un año lleno de oportunidades para ti créelo llénate de esperanza porque Dios va a intervenir si tú crees en Jesucristo y crees en tu palabra y en la palabra de Dios él te va a dar señales maravillosas que está contigo si tú te mueves avisado entendiendo lo que pasa y te mueves tomando la iniciativa él va a acercar esas oportunidades para que en este año su gloria sea manifiesta en tu vida amén que Dios los bendiga mira me quedan unos minutos y lo que me gustaría es rápidamente volver un poco a hablar del otro lado de la moneda a mí me fascina cuando el Señor les dice al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico y dijo tus pecados te son perdonados si hay algo que me emociona y que me fascina es ver como Jesús Jesús siempre tiene un plan Dios siempre tiene un plan pero me gusta como se activan esos planes como les decía al principio el paralítico está ahí él es paralítico no se mueve no habla no pide nada como Jesús dice por la fe de ellos él le dice al paralítico hijo tus pecados son perdonados Jesús actúa por la fe de esos cuatro amigos y eso es lo que te quiero decir que no tiene que ver con la circunstancia en que tú estás tiene que ver con la fe si tú tienes fe atrévete es parte de las oportunidades que Dios te quiere dar para traer otros al Señor es inimaginable lo que Dios puede hacer con tu fe con la fe que tú tienes la fe que tú tienes es suficiente Jesús dice que si tan solo tuviéramos la fe del tamaño del grano de una mostaza que es así de pequeño podríamos decirle al monte que se moviera y el monte se movería y Jesús no está hablando del tamaño de la fe Jesús está hablando de la fe suficiente si tú tienes la fe suficiente para creer que Él es el Señor Dios te va a usar de una manera extraordinaria en beneficio de los demás por eso que esta palabra tiene dos lados esta moneda tiene dos lados tiene al paralítico que necesita de Jesús y tiene a personas a esos amigos que tiene a ti y a mí que con independencia de las circunstancias que estemos pasando tenemos la fe suficiente para juntar a ese necesitado con Jesucristo ese es el llamado que te hago en esta tarde que te levantes que no te quedes ahí escondido dando gracias a Dios porque han caído mil y diez mil y a mí no me ha pasado nada aleluya gloria a Dios por eso pero no te puedes quedar ahí tienes una responsabilidad y te digo algo los paralíticos no tienes que salir a buscarlos están cerca tú están alrededor como dice nuestro apóstol Fernando llevan tu apellido muchas veces son familiares directos amigos vecinos colegas de trabajo no tienes que salir a buscar paralíticos solo tienes que levantar tu mirada tienes que levantar tu cabeza y tienes que mirar a tu alrededor y Dios te va a mostrar a quien necesita que lo tomes que lo levantes y lo traigas a su presencia amén hay una oportunidad maravillosa este año para ser portadores de la más extraordinaria noticia Jesús está aquí Jesús ha venido Jesús está predicando Jesús está trayendo una palabra una palabra que nos cambia una palabra que hace que nuestro corazón se arrepienta y seamos perdonados por Dios y después de ese perdón no solo tengamos acceso a la vida eterna sino que somos sanos restaurados aquí en la tierra es una oportunidad maravillosa te digo humildemente no te pierdas estas oportunidades de este año de servir al Señor como nunca has servido y tú que estás ahí como el paralítico no pierdas la oportunidad di sí cuando te inviten di sí Señor quiero escucharte porque tu vida va a cambiar amén ustedes no se imaginan yo me imagino la felicidad de esos cuatro amigos cuando se fueron con el paralítico yo me imagino que el paralítico me dice la palabra salió tomó su lecho y se fue y todos glorificaban yo me imagino que lo abrazaron que se fueron juntos que se fueron felices dando gloria a Dios por el milagro que había ocurrido hermanos es tiempo de perseverar este es tiempo y no quiero que desfallezca tu ánimo en este tiempo van a haber circunstancias adversas van a haber de alguna manera obstáculos claro que van a haber ellos encontraron que estaba todo lleno pero no los detuvo partieron y lograron entrarlo por el techo un tremendo esfuerzo se levantaron eso se escribe a los fariseos se le va a levantar el diablo se va a levantar el diablo pero ahí es donde tú tienes que perseverar ahí es donde tú tienes que decir yo confío en el Señor es ahí donde tú tienes que decir el Señor se acuerda de nosotros cuando estamos abatidos su misericordia permanece para siempre Salmo 136 es ahí donde tú tienes que decir yo voy con el Señor y confío en el Señor como leía en Deuteronomio no me va a desamparar no me va a dejar solo va a estar conmigo siempre hermanos Jesús quiere que levantemos nuestra voz que levantemos nuestras manos y vayamos por aquellos que hoy día necesitan escuchar al Señor y a ti te digo este es tu día si te has quedado todo este tiempo escuchando la palabra es porque el Señor ha transformado tu corazón créelo es porque el Señor te ha dicho tus pecados han sido perdonados toma tu lecho y levántate en el nombre de Jesucristo el Señor te restaura y te sana en esta hora quiere que vuelvas a correr quiere que vuelvas a caminar y quiere que vaya por las oportunidades que Dios tiene preparada para ti en este tiempo amén amén solo para terminar antes de orar Mateo 9 habla la palabra dice la verdad la miesa es mucha más los obreros pocos está Jesús viendo a la gente los ve desesperados dice la palabra que los ve como ovejas sin pastor y es movido a compasión y le dice a sus discípulos la verdad la miesa es mucha más los obreros pocos pero cuando uno lee este versículo en la versión lenguaje actual es mucho más literal Jesús dice son muchos los que necesitan entrar al reino de Dios pero son muy pocos los discípulos que anuncian las buenas noticias y esta es la misión que el Señor tiene para ti hoy es tiempo donde hay mucha necesidad son muchos los que necesitan conocer al Señor entrar al reino de los cielos que sus pecados sean perdonados que sus vidas sean restauradas que puedan empezar a construir una historia nueva junto al Señor y tú y yo somos llamados a poder llevar estas buenas noticias amén escucha al Señor Él te va a perdonar escucha al Señor Él te va a sanar amén vamos a cerrar los ojos unos minutos y vamos a orar al Señor en esta tarde yo no sé si está en tu corazón a mí me gustaría que tú donde estás ahí en tu casa te pongas de pie un minuto si tú has invitado a alguien estás con alguien que es primera vez que que se conecta primera vez que está escuchando la palabra del Señor yo te pido que lo abraces como símbolo de fraternidad como símbolo del amor de Dios yo quiero que cierre tus ojos y yo quiero orar por ti en esta hora Padre Celestial te damos gracias Señor por lo que tú estás haciendo y te damos gracias por lo que tú vas a hacer Señor yo te doy gracias en esta hora Señor por los corazones que tú has transformado yo te doy gracias Señor por aquellos corazones que hoy día se han arrepentido y que han creído que tú eres el camino la verdad y la vida yo te doy gracias Señor y creo en esta hora que tú estás restaurando vidas en el nombre de Jesús creo en esta hora que tú estás levantando gente que estaba paralítica que estaba inmovilizada que estaba detenida creo Señor que tú estás en esta hora poniendo en marcha proyectos sueños de hermanos y hermanas que lo tenían detenido por estas circunstancias Padre yo te pido en esta hora que tu semilla de verdad y de justicia sea plantada en el corazón de mis hermanos y hermanas que escuchan por la radio nos ven a través de las redes sociales que sea una semilla que germine que florezca y que dé fruto de acuerdo a tu tiempo Señor de acuerdo a tus propósitos Padre Celestial que esta palabra corra que esta palabra busque que esta palabra se encuentre con aquel que necesita ser edificado en esta hora que necesite creer que en ti no hay nada imposible yo te quiero pedir a ti quiero hacer una oración especial por aquellos que hoy día han recibido al Señor por primera vez aquellos que han escuchado al Señor aquellos que sienten que quieren hacer un compromiso con el Señor Jesús y yo te pido que repitas conmigo esta simple oración repite conmigo Padre Celestial en esta hora yo no sé por qué pero yo siento que tú me has hablado y yo en esta hora te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador quiero que seas mi Señor Jesús quiero seguirte quiero tomarme de tu mano así como has perdonado mis pecados por la fe quiero tomarme de tu mano para volver a caminar yo te recibo en esta hora y te doy gracias por tu amor te doy gracias por tu sacrificio y te quiero seguir a donde quiera que tú vayas en el nombre de Jesús Amén y Amén Maravilloso lo que acabas de hacer dice la palabra que cuando alguien se arrepiente aquí en la tierra y recibe al Señor hay fiesta en los cielos que Dios los bendiga que tengan una excelente tarde medita en esta palabra porque Dios quiere hacer cosas grandes con tu vida entérate de todo lo que pasa a través de nuestras redes sociales búscanos en Facebook como Cristo tu única esperanza y también en únete jóvenes en Instagram como arroba ICTUE oficial y también en arroba únete jóvenes en Twitter como arroba ICTUE dale like coméntanos y comparte todo nuestro contenido digital queremos bendecir tu vida a través de las redes sociales somos Cristo tu única esperanza y ocupamos todos los medios para proclamar la palabra de Dios en Iglesia Cristo tu única esperanza ahora sigues conectado con nosotros donde quiera que te encuentres suscríbete a nuestro podcast Cristo tu única esperanza y únete a través de Apple Music y Spotify nos puedes escuchar en tu trabajo en tu casa en todo momento y en cualquier lugar y puedes disfrutar de todos nuestros contenidos somos Iglesia Cristo tu única esperanza a través de las plataformas digitales y y y y